¿Qué tal, inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión, muchachones, vamos a estar viendo lo que serían las notas de la actualización Que, bro, o sea, es que esto es increíble, o sea, literal que me lo dejaron puesto para la supermisión mensual En serio, nada más le voy a dar copiar, pegar y se acabó Así de sencillo va a estar este mes Vamos a ver qué tal está este show de Pecados del Padre Vamos a ver qué es lo que viene y demás, digo, ya sabemos que vienen estos dos guapetones Pero aún así, pues vamos a leerlo, muchachones, a ver qué tal está esta nueva actualización y demás Tiene muchos nombres y designaciones, el Padre de Todo, gobernante de los nuevos reinos Puede referirse a él como Odín y ha llegado a la batalla Para celebrarlo, él y los residentes de Asgard organizan un torneo para avalar la fuerza de su gente Mientras la competencia continúa, el sonido de la alarma de la eternidad suena en todo el Battle of the Realm Distrayendo la atención de Odín del torneo El Padre de Todo debe correr al palacio abandonado de Asgard Para detener el alboroto de un enemigo antiguo y poderoso, el Mango Ah, o sea, se le dice como él, impulsado por el odio Encontrará Odín la redención o sucumbirá a sus pecados pasados El Bifrost trae dos nuevos campeones al concurso Odín es el rey de Asgard y el padre de numerosos y formidables dioses asgardianos Sin embargo, Odín es el más poderoso de los asgardianos Y posee una vasta fuente de energía cósmica llamada Odín Force O sea, la fuerza de Odín Este poder es tan grande que Odín debe entrar en un estado similar al coma llamado Odín Sleep O sea, el sueño de Odín Para recuperarse de su abrumadora fuerza Como protector de los nuevos reinos Odín hizo... Ah, la bestia Esto me sonó como a juego de tronos Pero nada más que aquí hizo nueve en lugar de siete Reinos y Odín y su hijo Thor Defienden a Asgard de las amenazas Origen sobrenatural Mangok es la manifestación física Y la suma total... Ay, neta, me da mucha risa esto La suma total de mil mill... Ah, la bestia De mil millones de billones De seres de una raza encarcelada A través de un hechizo místico por Odín Y los dioses nórdicos La neta se trae un chingo de gente este carnal, eh Mangok es físicamente imparable y casi indestructible Mientras que puede alimentarse de energías psíquicas Como el odio, el miedo y la devoción Y ha afirmado que siempre existirá... Siempre que haya odio en el mundo, ¿no? O sea, es como una cosa bien extraña Pero bueno, él dice eso Vamos a creerle Guantelete de Bifrost de Odín Tiene lo que se necesita para ascender a la divinidad Este último evento te permite competir En Odín's Gauntlet Quest Para ganar un recurso único Uru Gasta tu Uru Ganando para mejorar Las recompensas y la dificultad de tu gauntlet Puedes alcanzar el nivel más alto de Guantelete Y convertirse en un dios Ten cuidado, invocador Aquellos que elijan desafiar los niveles más altos del gauntlet Podrán a prueba sus habilidades De una manera que no lo habían hecho antes Inicia sesión todos los días Para recolectar una pluma del calendario diario Para obtener acceso al guantelete Una vez que esté en la búsqueda Se enfrentará a un desafío de un solo camino Con un costo de energía cero Ábrete camino hasta el final Y reclama las recompensas Allí encontrarás fragmentos de Uru Que usarás en la armería de Odín Para comprar un cofre de inviernos antiguos Que contiene los esplendores de la bóveda de Odín Y desbloquea el siguiente nivel de Guantelete Continúa hasta que conozcas a tu pareja A la bestia Este me llama la atención ¿Saben qué me gustaría? Y neta, neta, neta ¿Qué me gustaría? Que subieran algo así como Como el mini laberinto No sé si se acuerdan ustedes Digo, ese sí ya tiene mucho tiempo Es una realidad Pero no sé si alguno de ustedes aquí Recordará Cuando hicieron eso, gente O sea, cuando Cuando trajeron el tema del ¿Cómo se llama? El tema del mini laberinto Esa cosa estuvo horrible O sea, estuvo horrible La verdad, muy difícil Muy difícil Entonces, no sé Me gustaría que trajeran algo así Por ahí vi unas imágenes Que sí venía el Boss Rush Entonces, pues nada Quiero pensar que lo van a sacar el mero día O no sé si lo vayan a sacar con la actualización Pero no me gustaría que fuera con la actualización Porque todo se pegaría como muégano Pero a la vez, pues Digo, cada quien hace lo que quiera Al final de cuentas Mejoras Pestañas de actualizaciones Se ha agregado una nueva pestaña A Social Hub Para mantener a nuestros jugadores Mejor informados Sobre lo que sucede en el juego La información sobre eventos Y ofertas de larga duración Se anclará en esta pestaña Para facilizar su consulta De toda su duración En lugar de perderse En un correo leído ¡Oh, esto me agrada! Actualización de campeones ¡Uff! Esto también ya llegó, gente Ángela Hood Civil Warrior Y Masacre Han sido actualizados Estén atentos a sus campeones Spotlights Actualizados próximamente De hecho, esto ya lo tenemos acá Miren, si uno se viene aquí A donde dice News Aquí los tenemos Miren, ya tenemos ¡Ah, caray! ¡Ya me lo robaron! ¿Qué pasó? No, ya me lo robaron, gente Olvídenlo Es que se supone Que debería de estar aquí En donde dice New Charters Se supone que debería De estar aquí Pero pues ya me lo robaron ¿Quién sabe dónde los pusieron? Bueno, ¿qué más da? Corrección de errores Aquí sí nos vamos a dar Un buen rato, gente Déjenme tomar aire Tag Canyon Eh, botón Deshacer Se solucionó un problema Por el cual los jugadores No podían deshacer Después de atravesar Un nodo ya despejado Ah, la neta no sé Ángela Se solucionó un problema Por el cual el especial 2 De Ángela Ocasionalmente fallaba Si estaba encadenando Después de cancelar Un ataque pesado Esto se me llegó a pasar Abismo de leyendas Brand of the Abyss Descripción actualizada Para especificar Que imparable E imbloqueable No se ven afectados Por la alteración De la precisión de habilidades Ok Profesor X Se solucionó el problema Por el cual todos los ataques No clasificaban Como ataques psíquicos Oh Ok Dark Devil Clásico Y Dark Devil Hell's Kitchen Estos dos campeones Ahora no pueden fallar Al atacar Ah, caray Ok Fantasma Temerario Clásico Capucha Descripciones de habilidades Actualizadas Para reflejar Como estos campeones Interactuan con los ataques psíquicos Emma Frost Profesor Ay, en serie tantos Emma Frost Profesor X Y Strife Descripciones de ataques Actualizadas Para indicar Que los ataques Se clasifican Como ataques psíquicos Ah Loki Se solucionó el problema Por el cual Loki no robaba Ni copiaba Las mejoras de destreza Spider Ham Se solucionó el problema Por el cual Los proyectiles de tarta Del especial 2 Se enfrentaban Al revés Como defensor Ah, caray Nodo de mejora De método científico Se solucionó el problema Por el cual La potencia de furia Se basaba En la calificación De ataque al defensor En lugar de los Atacan What Cosmic Ghost Rider Se solucionó el problema Por el cual El tercer golpe Del especial 2 Ocasionalmente Olfateaba Supongo que decía Fallaba, ¿no? Blade Se solucionó el problema Por el cual La espada Y la shuriken De Blade Se enganchaban Se enganchaban En la cámara Durante Ah, eso sí Me llegó a pasar Un montón de veces Horrible Aegon Se solucionó el problema Por el cual Aegon enviaba Mensajes no deseados En pantalla Ah, caray Eso nunca me llegó A pasar Como Hace como que te decía Jeje, carnal Eres manco To Ragnarok Página de información Actualizada Para especificar Que sólo Dos Favor de los dioses Pueden estar activos A la vez Bestia Sinergia De la bella Y la bestia Con Elsa Blaston Se solucionó el problema Por el cual Bestia Perdería la mejora De furia Si estuviera En escudo combinado Red Goblin Se solucionó el problema Por el cual Las mejoras De simbionte Expiran En lugar de Funcionar Como un temporizador De 15 segundos A la bestia Cuántos fallos Bro Magneto Casa de X Se agregó Un icono A la pantalla De habilidades Previas a la pelea Fénix Se solucionó el problema Por el cual Los golpes De llama Del especial Uno y dos Se consideraban Físicos En lugar de A la bestia Neta le echaron Ganas con los errores Si Psycho Man Se solucionó el problema Por el cual El bloqueo BFX Aparecía al retroceder Ah A ver Jugabilidad Se solucionó el problema Por el cual El juego Se detenía Momentáneamente Al interactuar Con la pantalla Durante la fase De ejecución De pelea Esto si me llegó A pasar Gente Y es horrible Porque me pasó Cuando estaba yo Pasando misiones Perdón King Groot Se solucionó el problema Por el cual King Groot No podía usar Las furias De la sinergia De retadores gigantes De Sasquatch Para ignorar A Spectre Medusa Y Arcus La página de información Actualizada Para especificar Que Armour Shutter O sea Armadura astillada Reduce la presión De habilidades En lugar de No se puede activar Ok Mejora del sexto sentido Se solucionó el problema Por el cual El sexto sentido No se veía afectado Por la presión De habilidades Alcon Descripción actualizada De la habilidad Firma De predispirtada Guardián Se solucionó el problema Por el cual El tiempo de retalización De Armour Up No se activaba En ciertos escenarios Profesor X Página de información Actualizada Para reflejar Que la reducción Del costo especial De canalización De vigilancia Y aumento En efectos Efectiva Contra el escudo psíquico A la bestia Con Kabam Se pasaron De lanza Bro Neta Tantos errores Hubo Digo Afortunadamente Y digo Que afortunadamente Porque ya lo solucionaron O al menos Eso espero yo La neta Que feo Gente La neta Que feo Fueron demasiados errores A ver Pues nada Creo que este mes Se nos va a venir Bastante cargado de cosas Para empezar Estos dos personajes Pues levantan mucho hype Más Odin O sea Odin Neta Levantó mucho hype Por el lado De las misiones Yo creo que El tema de Los pecados del padre Y Lo del guantelete Va a estar muy OP Además de que vamos a tener También el Boss Royce Del Día Internacional De la Mujer Entonces pues Bastante emocionado Gente Bastante bastante emocionado Díganme ustedes Que opinan Sobre esta actualización Y sobre todos estos errores A ver si es que ya no hay más Y pues nada gente Vamos a Vamos a quedar sobre ello Díganme que opinan Y sin más Los verás en un siguiente video Cuídense Chau chau